El día 21 de octubre del año 2020, la Organización de Estados Americanos confirmó o ratificó la resolución llamada Restablecimiento de las Instituciones Democráticas y el Respeto a los Derechos Humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas. Esta resolución aprobada el día 21 demuestra el interés que tienen todos los Estados o la mayoría de los Estados de la Organización de Estados Americanos sobre el restablecimiento de la institucionalidad de la democracia y el respeto por los derechos humanos de la población nicaragüense. Es importante mencionar que esta es una nueva oportunidad para acelerar la construcción de una propuesta única democrática en nuestro país a través de elecciones libres de procesos democráticos, de elecciones donde se respeten los derechos humanos, donde se respete la institucionalidad, así como también las libertades fundamentales, el derecho al trabajo a la alimentación, a la manifestación pacífica, que todo esto ha sido negado a la población nicaragüense. Es clave resaltar también que en esta resolución de la OEA menciona que Nicaragua aún continúa habiendo violaciones a derechos humanos, presas y presos políticos, también presencia de fuerzas armadas irregulares, así como también violaciones a la libertad de prensa, al derecho de defender derechos, persecución política contra defensores y defensoras de derechos humanos, así como también contra activistas sociales. En el mismo sentido, esta resolución expresa firmemente que las leyes arbitrarias, tales como la ley de cadena perpetua, la ley de ciberseguridad o ciberdelitos y también la reciente aprobada ley de agentes extranjeros, es una situación o es una situación en la que se vienen a violentar los derechos humanos de la población nicaragüense. Como lo colectivo Nicaragua nunca más, exigimos el respeto a los derechos humanos, la libertad de las presas y presos políticos, así como también el cese inmediato al asedio a personas defensoras de derechos humanos, a periodistas y a familiares de presas y presos políticos. Por eso en Nicaragua nunca más dictadura, nunca más impunidad y nunca más olvido.